Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado Sirva como humilde testamento de un hermoso legado Dejé el amor detrás de ti Dejé el valor perdido en escena Yo fui morir mi sueño, vi como resucitaba Fui los ojos de la ambicia, vi canciones, vi paladas Dime, si hoy se acaba el mundo, corazón Dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches He bañado un virus maruhal, he besado el derroche Me emocioné cantando al sol Yo perdí, gané, crecí con la batalla Vi llorar a un alma inconsolable Vi reír al miedo y vi besar Yo he visto amar, he visto cuánto debo Dime, si hoy se acaba el mundo, corazón Tú dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo Muchísimas gracias Gracias, de verdad Es muy importante, muy importante Agárrale que se va al piano Sergio, cariño Yo creo que ese abrazo que te acaba de dar Pablo Lo dice todo ¿Te puedo contar una cosa, Sergio? Por supuesto Esta canción tiene mucho que ver con un señor Que está ahí sentado bebiendo agua Se llama David Bustapante Yo no tenía absolutamente nada Y me empezó a sacar por escenario Por toda España Y me enseñó Me mostró un balcón Que me empujó muchísimo a luchar Porque dije yo quiero esto Que no lo había visto Por eso es lo de mí Realmente Y tú no lo sabías Eso es así Ojalá tengas la suerte Que en tu camino Alguien te ponga unas gafas Que son las que te hacen ver Algo tan maravilloso Que luchas hasta matarte por ello Así que lucha siempre Y ojalá tengas la suerte que tuve yo Siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!